Rulo, querido Tengo Por ofrecerte Dos noticias fuertes ¿Querés que hagamos las dos hoy? Una buena y una mala Las dos hoy, si, si, las dos ¿Acá, acá, 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 que tengo que poner, canal 7, ahora Para enseñarme las cosas Por favor, dale, metí, metí Metíle Nitro Dale, pasalo Nitro Vamos para la primera ¿Son Breaking News? ¿Son Breaking News o no? No, no son, no, no son Vende como papá No, no, yo soy periodista Y ya no, no son Breaking News Porque no Pero son, son hechos que sucedieron Este, que todavía no se han hecho del todo público Y seguramente, como te las voy a contar Con los detalles que te voy a contar Tampoco lo vas a A encontrar en otro lado Ni siquiera en la televisión pública Decilo, Rulo A ver Ayer A partir de las 15 horas Hubo una reunión de Zoom De la Junta Directiva de la Unión Internacional Argentina A la cual fue invitado A participar, a presenciarla Este, a el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas Ajá En un momento de la reunión En su La típica forma que tiene de exponer De fijar posiciones Daniel Funes de Rioja Titular de De Copal La coordinadora de Productoras de Alimentos Habla del tema Justifica el tema De la De la política Que están llevando La industria de alimentos Dice que se las acusa Que el tema Por los precios Y demás Dice Y encima Hasta nos amenazan Con una Con una ley Que es Absolutamente Inconstitucional Que es la ley De abastecimiento Cuando dice esto Culfas pide la palabra Y dice ¿Por qué decís Que la ley Es la ley De abastecimiento Primero que es una ley Este Es anticonstitucional Este ¿Por qué decís esto Si vos sabes Que No solo que es Constitucional Que está en plena vigencia Sino En otros momentos Refiriéndose Al periodo de Macri En otros momentos Vos la justificaste La ley Y en algunos casos Te parecía bien Que se aplicara En este tono Tratándolo de vos Pero con un lenguaje ¿Quién a quién? Poco habitual De Matías Culfas ¿A quién? Se lo dice A Daniel Funes de Rioja Pero delante del Zoom Donde estaba toda la junta Directiva Le replica Este Funes de Rioja Diciendo que no Que es inconstitucional Porque este pasa Por encima de los derechos Y ustedes lo que quieren Pretender Con lo cual Se entró a picar La La El diálogo De la cual participaban Los dos Los demás no se metían Este Entonces Salta Culfas En la segunda intervención Y le dice Ya subiendo más el tono Cosa que en Culfas Es muy poco habitual Dice Ustedes lo único que saben hacer Es aumentar precios Y violar los acuerdos Refiriéndose ¿Verdad los acuerdos? Lo que viene Los acuerdos que vienen Elaborando con el gobierno Desde el mes de enero Recordemos Vengo hablando de eso Seguido De la mesa de acuerdo De precios y salarios Que desde enero Puso en marcha el gobierno Que tiene a Copal Como principal protagonista Del otro lado Y lo que está viendo Es puro aumento de precios Pura remarcación de precios Entonces Repito Culfas le dice Ya en la segunda intervención Y en tono más elevado A Funa Rioja Ustedes lo único Que saben hacer Es aumentar precios Y violar Los acuerdos Y le agrega Tienen productos En precios máximos Y se ponen a fabricar Productos similares Con precios más caros Tomando algo Que venimos En los últimos días Escuchando de Paula Español Secretaria de Comercio Interior ¿Qué pasó? ¿Le enchufaron El freezer a Culfas? ¿Por qué? Culfas Y le remata Diciéndole ¿Por qué no le vamos A aplicar la ley? Esto dicho A Funa Rioja Que se asumió Culfas Intervinido en el sur Sí Tú Pasta con Culfas Tú debes vendértela Como ¿Cómo se llama? El Breaking News Porque el Breaking News Era Se calentó Culfas Culfas La verdad Que el Breaking News Era Se calentó Culfas Ahora Diciéndole todo eso ¿Qué pasa que Culfas Le agarró un ataque De habilidad? Y pateó al arco Claro ¿Qué pasa? Yo no sé Si esto es un cambio Política Si el gobierno Decidió Pegar un paso al frente Pero lo que sé Que es algo más grave Se calentó Culfas Algo más inesperado Ojalá que tenga alguna consecuencia Le tomaron el pulso Y había Había pulso Había pulso Le tiró ¿Y qué contestó? Como dirían No, no Se quedó mudo Se quedó callado Siguió Bueno, sigamos Con otro tema Recuerdo Era un Zoom De la Junta Directiva De la Unión Interagentina En la cual Culfas Estaba como invitado Y Culfas dijo ¿Lo dije o lo pensé? ¿Eh? ¿Lo dije o lo pensé? Y que El asunto que Como titularía Este Los medios más importantes Que este Se tiraron con de todo Este Pero Lo que queda Claramente Salió Salió con un respaldo Muy fuerte A lo que está planteando La Secretaria Del Comercio Interior Paula Español Con respecto a medidas Que se podrían tomar Cosa que sabemos Que está generando Alguna controversia Interna del gobierno Bueno, ayer el ministro Salió con Esta línea Otro tema Paso al otro tema Que van a ver Que tiene bastante Relación con esta cuestión Este Aunque O sucedieron Fueron episodios Que Que se jugaron En canchas diferentes Estamos A horas de que ¿No? Hoy que es 14 Sí A horas de que Culmine El acuerdo De De precios Con la Con la industria Frigorífica Por determinados cortes De carne Sabemos que hay mucho disgusto Con respecto al incumplimiento De ese Es un acuerdo Abstrato Un acuerdo abstracto Un acuerdo abstracto O acuerdo El acuerdo de los miércoles Sábado y domingo ¿No? ¿Es así? ¿Eh? El acuerdo de los días miércoles Sábado y domingo No, este era un acuerdo Que era vigente Permanente Para determinados cortes Con aumento máximo Para de venta En algunos En algunos comercios Por eso Pero hasta donde yo Estoy informado Era un acuerdo De precios máximo De determinados cortes Que se aplicaba Por caso Como canal de venta A los supermercados Los miércoles Y los sábados y domingos ¿O hubo un cambio? No, la presión Esa no me acuerdo Si era de determinados días Sí, era de determinados días Hasta donde yo sé Era de determinados días Sí, sí Miércoles, sábado y domingos No sé si después Se produjo algún cambio Pero inicialmente Cuando se presentó El acuerdo Tenía esa Sí, inicialmente Sí, por eso Pero después me parece Que ese cambio Se le dio en vigencia Permanente Por lo menos Para determinados cortes Y por determinado volumen Que era un volumen Importante igualmente Bueno, a ver Lo que pasa Está eso pendiente Hay mucha controversia Con respecto a ese tema Si sirve o no sirve esto O hay que tomar Otro tipo de medidas Está el tema De exportaciones Recordamos que también El fin de semana Uno de los temas Calientitos Fue el tema del SIG Cuando la Secretaría De Comercio Interior Dijo Puede ser que avancemos No me va a temblar la mano Fue la del término Que utilizó ella Para cerrar exportaciones Para recomendar El cierre de exportaciones Si es que está desabastecido El mercado interno Refiriéndose las carnes En medio de todo esto En medio de todo esto Pasó algo que Pasó desapercibido Porque no se le dio difusión Y esto es una crítica también No se le dio difusión Este tema 15 empresas Frigoríficas Fueron sancionadas Porque se les descubrió Maniobras de subfactuación En exportaciones de carnes Y ahora puedo explicar 15 empresas Que habían exportado carnes Aparentemente a China El detalle Lo pedí Y no me lo dieron Aparentemente a China Que El precio de venta Era mayor O en algún caso Directamente No declararon Ni siquiera La operación La exportación Esto que quiere decir Que lo que cobraron Por esas exportaciones Jamás se liquidó En el mercado De cambios local El negro El negro Es decir Esto llamalo contrabando Llamalo fuga de divisas Llamalo como sea Porque todo le entra Todo le cabe Estafa Todo le cabe Porque lo que hicieron Fueron Vendieron Contrabandearon Digamos Exportando O no declarando La operación O declarándola Por menos Del valor real Esos dólares Obviamente No se liquidaron En el mercado Y lo que me cuentan De otro lado Esto me lo cuentan Más del lado Del banco central Es que La sospecha surge Porque se estuvo Hablando mucho En estos días Y ya estamos hablando Por ahí Desde un mes atrás De cómo aumentaban Las exportaciones De carne a China Y dice Y nosotros En el mercado de cambios No registramos No registramos Ese aumento De la entrada De dólares Entonces Tocamos el pito Dijimos Cuidado con esto Acá está pasando algo Gente Y cuando Hacen esa advertencia Y van A hacer La fiscalización A verificar eso Se encuentran con esto Con 15 empresas No puedo decir Cuáles son Porque no me lo dieron El dato Pero 15 empresas Que fueron Sancionadas Porque se le descubrió Esto ¿Sabés cuál es la sanción? En algún caso Sí En algún caso Directamente Se le retiró La matrícula Para operar Como 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 faena Y tengo entendido Que hay algunos casos Más graves Que se están analizando Hasta donde Hasta donde llega No son multas Son sanciones Fuertes Porque es Una Una Cosa Tremelito No sé No sé Si está vinculada A alguna grande Pero Por lo menos Están exportando Exportando Así que tan chiquita Tampoco son No es un matarife De De algún De algún pueblo Cercano A donde tienen El ganado Este Entonces Acá está pasando Algo grave Con el El tema de las carnes O sea Uno me dirá No es novedad Esto pasó todavía Sí Esto pasó todavía Pero pasa En este momento Que está Muy caliente El tema De las exportaciones El consumo Y los precios Y Está pasando esto A mí me llama la atención Y llamo la atención Sobre esto De que suceda esto Y no se le dé La difusión suficiente Porque me parece Que es el hecho Muy grave Muy serio Ahora Cuántos controles Tenés que eludir Para exportar carne Porque no estás Exportando pastillita ¿No? Hay como Todo un mecanismo Yo te nombro Tres áreas Que tienen vinculación directa Que fue cuando Fueron a detectar Cuando hicieron El repaso Que pasa en esta operación Que datos tienen ustedes Que datos tienen ustedes Que datos tienen ustedes Y ahí coincidieron Que estaba la trampa ahí Aduana Senasa Y la dirección de control De comercio agropecuario Esto Por lo menos Estos tres sectores Intervienen en una Exportación de carne Cuando verificaron Los datos Resulta que Coincidían los datos En que había habido Una operación Que tal persona Había hecho una operación Y no se había declarado De la presencia Comandante Matías Kulfa Este Conojo Este Kulfa Para el monte Hay algún caso Para el monte Hay algún Me preguntaban De las sanciones Venceremos Tengo entendido Que hay algún caso Desfriorífico Que se inscribió Hizo la operación Y después desapareció No me jodan Con los dólares En el bolso O sea Hizo la operación Inscribió el frigorífico Hizo Faenó Exportó Cobró Y nunca declaró Frigorífico fugaz Claro El frigorífico fugaz Con City Con eso Qué buena esa Ahora no la había entendido En el doble sentido La buena Este Así que Me quedé Con el 60 Pero Efectivamente Este tipo De maniobras Irregulares Empiezan a aparecer Repito No son nuevas Seguramente Pero esto también Es de lo que venimos Hablando siempre Hay quien Alguna vez Algún amigo nuestro Dijo Si ponen Una balanza En los puertos De Rosario Es una medida Más revolucionaria Que una reforma agraria Eso lo dijo Pedro Pérez Exactamente Yo digo Si revisamos la cadena De toda la comercialización De carne Frigorífico Y ahora exportaciones También vamos a resolver Unos cuantos problemas Que se están dando En las carnicerías Y que parece Que estamos dando a huevo En la vuelta alrededor Y nunca le encontramos La solución Estos datos Me parece Que son necesarios Publicarlos Y darlos a conocer Rulo Hasta mañana Nos vemos mañana Jueves Lo pueden seguir viendo A Rulo En la televisión pública Hoy con Pedro Peretti Hoy con Pedro Peretti Una facha Se pone el traje Una verba En serio Además llega Al canal 7 Se sube al Al autito Que dejó su fuego Para correr el canal ¿Está todavía el auto o no? ¿Está todavía el auto o no? ¿Está todavía el auto o no? ¿Está en el museo? ¿Está en el museo o no? No sé Hay tantas cosas Claro Pues yo de traje Pedro Peretti Le estamos tratando De poner así de ¿Vos estás en el traje o no? Yo sí Pero a él lo queremos poner así De gaucho En el traje no Claro Por ahora no sé qué disfrazar Dice Por ahora no 11 y 12 minutos